¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo un día más al canal. Hoy traigo un tema y una posible solución que creo que a mí me está yendo muy bien y creo que es una cosa que tenéis que saber todos y todas, pero vamos a empezar por el principio. A ver, vengo con un tema que hay mucha gente que le da mucho apuro, le da mucha vergüenza, mucho reparo a hablar de él, y es el tema de la celulitis. Vamos a partir del tema de que la celulitis la tienen tanto personas más gorditas como personas que están más flacas. Al final lo tienen gente con más peso y lo tienen gente con menos peso. Así que lo del tema de que porque estás más gordito o más gordita tienes la celulitis, vamos a quitarlo porque le puede salir a todo el mundo. De hecho, creo que es prácticamente todo el mundo que tiene este problema de celulitis y si no lo tiene, pues es que está bendecido por los dioses, le han caído los dioses del cielo porque antes o después va a salir. Esto es una cosa real, es que prácticamente todo el mundo tiene, más o menos, puede ser más visible porque hay gente que tiene celulitis que la verdad es que se ve muchísimo. Como es mi caso, yo, mira, pues soy una persona que tiene bastante celulitis y estamos hablando de toda la pierna, toda la parte de arriba. Sí que es verdad que yo tenía al principio un poco de reparo a la hora de, pues bueno, en verano, lo típico que te pones en bañador, te pones en bikini y al final pues se ve, ¿no? El tema de la celulitis, hasta que llegó un momento que dije, vamos a ver, tiene todo el mundo, tiene prácticamente todo el mundo, al final es una cosa que hay que convivir con ello y que se puede ir arreglando, se puede ir mejorando, pero que al final está contigo en tu día a día y, oye, no hay nadie perfecto, no hay nadie que tenga todo el cuerpo exactamente perfecto y el que no tenga celulitis, a lo mejor tiene otra cosa y el que no tiene otra cosa, pues tiene otra cosa y así es la vida, o sea, aquí no hay nadie perfecto. Así que llegó un momento, pues que yo ese pequeño, esa pequeña molestia que tenía de estar pensando con reparo de que me van a ver, que me van a dejar de ver, pues al final se me quitó y pensé, pues oye, quien no le guste, que no lo mire, a quien le guste, que lo mire, que al final es una cosa que tengo y que, oye, que no es que esté orgullosa de tenerlo, pero tampoco estoy desorgullosa. Es decir, que me la repanfinfla lo que pueda pensar una persona que esté pensando mal y que esté mirándome mal esas piernas. Así que, dicho esto, vamos a empezar con lo que creo que de momento he encontrado bastante solución para mejorarla. Como te he dicho anteriormente, en mi caso, pues bueno, yo tengo bastante. Así que, lo primero y lo fundamental, la celulitis realmente donde más se acumula es en la cadera, en la cintura y también se acumula en las piernas. Pero claro, yo aquí te voy a enseñar ahora un producto que he encontrado que es súper bueno, pero no sólo con él vas a poder mejorarla, sino que tienes que llevar unos hábitos de vida que ahora te voy a decir que yo los estoy llevando y que estoy notando la mejoría también a base de eso. Para empezar, si no lo haces, te tienes que empezar a plantearlo. El hacer ejercicio. Hay que mover ese hikuku. Hay que levantarse, hay que moverse, caminar, caminar, correr, empezar a correr. Deportes de todo tipo. Es que hay natación. Hay de todo. Hay deportes de todo tipo. Bueno, pues si ves que no puedes andar la carrera del siglo, pues nada, pues ve andando lo que puedas. Hoy harás un poquito de deporte. A lo mejor hoy haces poco deporte, pero llegará mañana y mañana harás un poquito más. Llegará pasado mañana y harás un poquito más. Y sí, luego está el tema de las excusas. Que si es que trabajo todo el día, los niños, etc, etc. Bueno, para eso están las agendas. Es decir, con una buena agenda, tú te puedes al final planificar y seguro que aunque sea un pequeño ratito, aunque sea 20 minutos, tú los puedes sacar. De algún sitio, pero los puedes sacar. Siguiente tema. Llevar una dieta saludable. A ver, tú tienes que estar comiendo bien. No quiere decir que te quites al final todas las gorrinadas, por decirlo así, del todo. A ver, es muy complicado. Yo, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta mucho el dulce. No lo puedo evitar. Pero, pues me controlo. Al final, realmente, todo el mundo sabemos lo que hay que comer. O sea, todo el mundo sabemos que se puede comer pechuga a la plancha, verduras, pescado. Evitar al final los fritos, evitar al final grasas saturadas, chocolates, dulces. Todo eso sabemos que se tiene que evitar. Otra cosa muy importante y que yo lo estoy haciendo ahora mucho es cogerme una botella de agua y realmente lo que tenemos que hacer para evitar también el tema de la celulitis, mejorarla, pues es el beber bastante agua. Entonces, yo lo que hago es cogerme botellitas, y rellenármelas. Por si estoy todo el día afuera, pues yo tengo mi botella y ya sé que me la tengo que ir bebiendo. Intentar no hacerlo como una obligación, porque si estás como una obligación, tengo que beber agua, tengo que beber agua. Así, que lo tengas metido así en la cabeza, de esa manera, al final lo vas a beber y lo vas a hacer a disgusto. Eso es como todo. Te tienes que concienciar y decir, mira, pues voy a echar este trago de agua, así, así, y lo vas bebiendo y con paciencia. Y ya está. Pero beber bastante agua. Y luego ya, pues bueno, yo fui a Mercadona y estuve probando también los anticelulíticos que había. Porque quería probar, yo tenía otros que estaba gastando, que por cierto, los compraba, bueno, los sigo comprando en Amazon y la verdad es que me van muy bien. Pero, como siempre estoy en Mercadona, pues también quería probar a ver que había en Mercadona y demás. Empecé con el primer anticelulítico que había. Era una crema que era así de color rosa, que era una crema anticelulítica. Pues bueno, esa que todavía sé que hay en algunos Mercadonas, yo la empecé a probar el año pasado y eso de verdad que fue una M pero así de grande. O sea, malísimo. Al final lo único que me hacía era el efecto de crema hidratante. De anticelulitis ni de nada. O sea, eso no reducía nada. A mí no me funcionó. Para empezar, luego tienen otra crema que es un botecito, ¿vale? Que es de color morado y blanco, que es una crema corporal anticelulítica y que lleva 250 mililitros y cuesta 2 euros. A ver, esta crema la veo muy light. Yo esta crema la veo para celulitis, muy poquita celulitis, para gente que tiene una celulitis muy reducida. En mi caso no era, así que este tarro pues tampoco me servía de nada. Me fui al anticelulítico que hay, bifásico, que es uno que te lo aplicas y es de tacto seco, que realmente lo mueves y bueno, tú te lo echas y demás. A ver, yo eso también lo vi muy light. A mí eso, no, para mí no me acababa. Así que, ese me lo compré, lo estuve gastando un tiempo. Como vi que a mí, no me funcionaba para lo que yo, todo lo que tengo de celulitis, que es mucha, cogí y lo di. Lo di a un familiar, este familiar lo está gastando, de momento me ha dicho que no nota mucha diferencia, pero oye, hay que dar segundas oportunidades, así que, pues bueno, también de paso digo que cosa que veo que no me acaba de maquillaje o de cualquier otro tipo, cojo y se lo doy a un familiar, porque siempre hay alguien que oye, que le puede venir bien o algún familiar o alguna amistad cercana. Así que, dicho esto, yo ahí fui probando, fui probando, hasta que al final llegué a esto de aquí y esto sí que ha sido la joya de la corona. Os estoy hablando de esto de aquí. Esto de aquí, para mí, está siendo la joya de la corona. Yo la verdad es que ya de Mercadona tenía pocas expectativas con los anticelulíticos que había. Hasta que llegué a este y vi que era un concentrado que era meso anticelulítico, que es un tratamiento corporal intensivo. Empecé con muy poca, la verdad, con muy poca fe. Vamos a ser sinceros. Me lo empecé a poner. Voy a explicaros un poquito para poneros en situación y esto realmente son ampollitas que va a 5 mililitros en cada ampolla y van 15. Cada ampolla que te vas a aplicar es diaria. Es decir, que si tienes 15 te va a salir un paquete a 15 días a medio mes. Así que para hacer un mes completo de este tratamiento te tienes que comprar dos paquetes de estos. Lo que nos dice Detrás el envase que es un potente cóctel de activos con una fórmula innovadora inspirada en tratamientos médicos. Los resultados visibles del tratamiento son una piel más tersa. La reducción de la piel de naranja y la disminución de la celulitis. Voy a abrirlo para que veáis cómo es. Y es que este lo tengo esperando para empezarlo porque tengo otro en el baño que es el que estoy usando. Vienen así. Son estas ampollitas. A ver, yo sinceramente lo utilizo normalmente por la noche. Yo me lo pongo por la noche. Es un vial al día y lo que tienes que hacer es cogerlo, lo mueves un poco, te echas en la mano y lo que hago en la pierna es darme movimientos circulares en lo que es toda la zona de la piel de naranja hasta que se absorbe. También hago mi masaje que voy así con movimientos circulares dando un fuerte masaje para romper un poco lo que son los nódulos. Pero bueno, el olor que tiene es agradable. Tiene un olor agradable. Y también los días que he hecho a lo mejor un poco de deporte más intensivo y sé que ya no voy a salir de casa y ya me he duchado y demás y ya no me voy a mover de casa pues lo que hago es después de esa ducha de haber ido a hacer deporte llegar a casa y ducharme echarme pues una de las ampollas coger y aplicármela de esa manera. Lo llevo utilizando un mes. ¿Cuándo he notado yo la mejoría? Pues al cabo de un mes casi. O sea, ha tardado bastante en notarse. Y casi al llegar al mes es cuando realmente he estado llegando a ver esa mejoría bastante visible en lo que es la piel pero sí que es verdad que aún me queda mucho camino por delante. También quería enseñarlo porque me ha parecido que es un muy buen producto que tienen en Mercadona que si quieres tratarte lo que es la piel de naranja realmente ahora es el momento realmente es ya cuando tienes que empezar porque ya se sabe que nada va a venir el verano y luego viene el ¡ay! tenía que hacer el tratamiento ¡ay! que quería yo tener las piernas mejor pitos y flautas así que mi recomendación de verdad es que este es súper bueno que de Mercadona es el que creo que vale realmente la pena creo que es el tratamiento que vale muchísimo la pena que es una joya que tienen ahí en la perfumería que sí que es verdad que si no me equivoco el año pasado ya estaba se agotó en verano se agotó así que también pues en mi caso yo he hecho un poco de acopio pues me he cogido ya un par y los tengo preparados para este siguiente mes para no quedarme sin el tratamiento o no quedarme a medias con esto también decir que hay que tener paciencia que es como todo que no existen los milagros y que lo que existe es nuestra fuerza de voluntad y nuestro deseo de mejorar cada día más tanto físicamente como interiormente así que espero que te haya gustado que haya compartido este secretito que he encontrado de Mercadona contigo me despido y os veo en el próximo vídeo ¡Chao!